Estamos súper contentos con la acogida que ha tenido la película porque la verdad que no lo esperábamos. Creo que fue un acierto la fecha de estreno, que la teníamos de hecho marcada desde antes de la pandemia. Y luego cuando tuvimos casi forzadamente que estrenar en esa fecha, tuvimos suerte que eso fue muy a favor de que el público respondiese como respondió. De este encuentro con los alumnos yo espero lo mismo, que cuando yo estaba aquí venía también un director a presentarnos su película. Y sobre todo les preguntábamos cómo había sido el camino para llegar a hacer la primera peli y cómo les había influido su paso por la ICAM. Me parece muy interesante poder estar aquí como distribuidor y poder hablar con los alumnos. Tengo mucha curiosidad por saber si entienden un caso como el de las niñas que yo creo que es muy particular.